No pocos me han preguntado si tiene alguna importancia aclarar los errores de interpretación de los especuladores de las conspiraciones y de los partidarios de la existencia de alienígenas que visitan nuestro mundo. Muchos preferirían que los pasara por alto y que evitara darles importancia. En mi opinión, el éxito de estos argumentos viene precisamente de su creatividad y de la postura psicológica que lleva consigo. Si hablamos de ello desde una perspectiva exclusivamente literaria, podríamos apreciar que no solo son creativas estructuras argumentales, sino también que poseen elementos románticos que las convierten en eternas tragedias. A su resguardo sustituyen el lugar que tradicionalmente ha ocupado la religión. Nacen con el deseo de dar explicación a una idea que va más allá del conocimiento real que podemos tener sobre un hecho o una idea en particular. Están basadas en las ideas de un iluminado cuyas posturas se vuelven dogmas de fe, o lo que es igual una postura sobre la cual no se admiten dudas, y suponen que todos los que están fuera de su grupo de influencia son inferiores. Basta con leer algunos comentarios en los videos donde trato estos temas para verificarlo. Al final, aunque los argumentos sean más o menos creativos, son unidos con indicios a través de suposiciones creativas. Y si esas suposiciones son puestas en evidencia, entonces se concentran en el ataque personal, a veces de forma violenta y no pocas veces cargadas con amenazas. Sin embargo, esas ideas han nacido de una mala comprensión del método de investigación o se han aprovechado de su misma complejidad para atrapar seguidores sin mucho tiempo o ganas para contrastar criterios. Así ha sido para mí una excelente forma de incentivar el pensamiento crítico y aclarar los puntos que habían quedado sin respuesta. En un principio esa era la idea de mi canal, utilizar estas hipótesis para cautivar al usuario y así hablar sin cansar de temas específicos de la ciencia o la tecnología. Sin embargo, con el paso del tiempo he caído en cuenta de que no sólo puede alcanzar otros objetivos, sino que debe hacerlo. El primero de ellos es servir de contrapeso a la pseudociencia que ya es abundante y confunde a la gente que quiere encontrar explicaciones racionales. No pocos confían de forma natural en lo que miran estructurado de forma coherente, aunque esta coherencia no tenga que ver con la realidad. De hecho, hablar de coherencia y verdad es de por sí confuso porque coherencia y verdad parecen muy similares. Sin embargo, para que un texto o un argumento tengan coherencia no requieren de hablar con la verdad, sino simplemente expresarse de forma adecuada para ser comprendidos. La verdad es una condición independiente que requiere que ese argumento pueda ser probado. Y para probar un argumento es necesario recurrir al método adecuado. Por ejemplo, si se trata de una idea, podemos debatirla mediante el razonamiento. Pero más importante todavía, hay algo que realmente me ha preocupado de las mal llamadas teorías conspirativas. Y es que no pocas veces se encuentran en la búsqueda de culpables y cuando no los hay, se inventan uno. No veo mucha diferencia entre las acusaciones que hacen hacia los demás como borregos, zombies o vendidos al sistema, o las acusaciones que hacen los fanáticos religiosos de brujas, hechiceros y herejes de la Edad Media, de judíos durante el nazismo en Alemania o de comunistas durante la Guerra Fría. Y es precisamente la indiferencia o haberles dado poca importancia a esas ideas lo que permitió que avanzaran con el tiempo y que se comitieran tantas atrocidades. De hecho, no hay tal diferencia, sino al contrario, demasiadas coincidencias. No son pocos los teóricos de la conspiración que defienden la existencia de demonios o alienígenas entre nosotros. Que quizá la palabra alienígena solo actualiza la creencia en seres demoníacos que invaden el mundo. Si antes se creían demonios con apariencia reptil, que se hacían pasar por humanos, hoy los conspiranoicos hablan de reptiles extraterrestres disfrazados de humanos. Pero tampoco son pocos quienes creen que los judíos son culpables por las crisis del mundo, que los nazis hicieron bien masacrándolos y que la historia debería absolverles. Lo mismo que ven al comunismo como una creación de estos mismos conspiradores, ya sean judíos o seres provenientes de otros mundos que lo fabricaron como un experimento para controlar a la población. Pero tampoco hay gran diferencia entre sus argumentos y los utilizados por los extremistas del Estado Islámico, que no aceptan oposición a sus ideas viendo a aquellos que no están de acuerdo como traidores y que asumen ser los exclusivos poseedores de la verdad y en sí los verdaderos creyentes. Me ha preocupado mucho la postura cada vez más radical de los partidarios de las ideas conspirativas acerca de Illuminatis y reptilianos, porque ya no sólo se han conformado con la especulación creativa, sino que han transformado su credo en una forma de activismo que está a la casa de culpables y algunos se declaran abiertamente partidarios de su linchamiento. En Estados Unidos los creacionistas han ganado simpatías y han logrado modificar en muchos casos la enseñanza de las ciencias naturales, mientras que en México la homeopatía ha llegado a las universidades como el Instituto Politécnico Nacional y ha sido reconocida como una técnica médica. Pero son sólo dos ejemplos. Hay más, lo que hacen los conspiranoicos no es muy distinto a lo que ha llevado a las masas a llevar a cabo linchamientos o lo que permitió, como decía, llevar al poder a regímenes autoritarios. Sólo se requiere de un líder lo suficientemente carismático para dirigir a un objetivo común a esos millones de gentes que ya se encuentran convencidas. Algo así sería fatal, no sólo un retroceso. No pocos de ellos ven a lesbianas y homosexuales, por ejemplo, como un síntoma de la decadencia moral y humana, o a la gente de color como inferiores. Y si no, recordemos que algunos de ellos, como por ejemplo JJ Benítez, han asegurado que la raza negra no se benefició directamente de la sangre azul de los alienígenas. Algo similar a lo que creen los mormones cuando dicen que la gente de raza negra desciende de Caín y que los morenos fuimos marcados por desobediencia a Dios. Me parece entonces que no es irrelevante hablar abiertamente acerca del tema y tocarlo en cada ocasión que sea necesaria. No tengamos miedo a decir la verdad, así que sigamos adelante. Y bueno, en esta ocasión nuevamente ha sido todo, pero no olviden compartir este video que para mí sería de mucha ayuda. Espero que el video les haya gustado y si es así recuerden suscribirse, dejar un comentario, una manita arriba y nos vemos otra vez la próxima semana.